Dice descuentos, comisiones e impuestos. El descuento es una reducción que se aplica al precio establecido de un producto o servicio. El impuesto es un porcentaje que pagan los ciudadanos al estado por la compra de productos y servicios. En Guatemala, el impuesto al valor agregado IVA es del 12 por ciento del precio determinado. Siempre que les pidan IVA en un problema, ustedes tienen que calcularlo como el 12 por ciento del precio total del producto o del servicio que estén pagando. Oyeron? Ese siempre va a ser el porcentaje determinado para el IVA. Y luego dice una comisión es el porcentaje de ganancia que reciben las personas al realizar ventas o compras de mercadería. El primer problema que tenemos acá de ejemplo dice Daniela compra una chumpa ofertada en una tienda de ropa. El letrero de oferta indica que el precio es de doscientos noventa quetzales y que tiene el veinte por ciento de descuento. Cuánto paga Daniela si al precio con descuento realizado le recargan el IVA? O sea, niños que. En este problema tenemos que hacer dos cosas. Primero vamos a practicar lo que es el descuento. Este es el procedimiento que ustedes van a utilizar siempre que les pidan sacarle descuento a una cantidad. Aquí les quiero preguntar yo. ¿Cuál es el precio total de la chumpa que desea comprar Daniela? ¿Cuál es el precio total de la chumpa que quiere comprar Daniela en este problema? El cien por ciento. ¿Cuál es el precio? Doscientos noventa. Doscientos noventa. Doscientos noventa. Es el precio de la chumpa. ¿Y tiene un descuento de? De dos. Con un descuento del veinte por ciento. ¿Sí? Con un descuento del veinte por ciento. Muy bien. Entonces, niños, aquí le tenemos que sacar el descuento al doscientos noventa. Yo lo que quiero es que cuando ustedes trabajen este tipo de problemas, se imaginen que son ustedes los que están en una tienda y son ustedes los que desean comprar el producto para saber cómo o cuánto les va a costar al final. Entonces, en estos problemas y prácticamente ustedes tienen que meterse en el papel del personaje, ¿verdad? Como que ustedes fueran los que van a comprar el producto y tienen que saber cuánto les va a costar. Entonces, dice ahí, niños, el problema. Daniela desea comprar una chumpa que vale doscientos noventa quetzales, pero esa chumpa tiene un veinte por ciento de descuento. Entonces, nosotros tenemos que aplicar el la regla de tres del porcentaje para poder sacar cuánto es el descuento que se le va a hacer a la chumpa. Entonces, les pregunto aquí, sabemos que la chumpa vale doscientos noventa quetzales y tiene un veinte por ciento de descuento. Entonces, niños, ¿qué tenemos que sacar acá? Formemos nuestras razones. El doscientos noventa, ¿qué es? Ya saben que en casos de porcentaje solo hay cuatro datos. Cantidad total, cantidad parcial, porcentaje total y porcentaje parcial. El doscientos noventa, ¿qué es? ¿Cantidad parcial o cantidad total? Cantidad total. Cantidad total, muy bien. ¿Cómo sabemos que doscientos noventa es la cantidad total? Porque es el precio total de la chumpa, ¿sí? Entonces, como es el precio de la chumpa, doscientos noventa es la cantidad total. ¿A qué porcentaje equivale la cantidad total, niños? Cien. Cien por ciento, muy bien. La cantidad total siempre equivale al cien por ciento. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la cantidad parcial en este problema? ¿La tenemos o no la tenemos? X cantidad. X cantidad parcial. Parcial. Equivale a qué porcentaje parcial? Al veinte por ciento. Al veinte por ciento. Excelente. Como ya saben, las reglas de tres que se trabajan en porcentaje siempre son reglas de tres simples y directas. Y entonces, ¿qué número voy a multiplicar por qué número y cuáles voy a dividir? Eh, va a ser veinte por doscientos noventa y dividido en tres cien. Excelente, veinte por doscientos noventa y luego dividido cien. ¿Cuánto me da veinte por doscientos noventa? Veinte por doscientos noventa. Cinco mil ochocientos. Cinco mil ochocientos. ¿Todos de acuerdo con esa cantidad? Todos de acuerdo con esa cantidad. Muy bien. Sí, sí, sí. Cinco mil ochocientos. Y ahora le tenemos que dividir cien. Cien. Recuerden que cuando lo dividan dentro de cien solo le tienen que quitar los dos ceros que tiene el cien. Entonces, ¿cuántos nos quedarían? Cincuenta y ocho. Cincuenta y ocho. Bien. Ahora quiero que ustedes vean. Me están diciendo que la chumpa vale doscientos noventa quetzales y que le estoy quitando un veinte por ciento de descuento. Y con lo que yo hice acá, el problema, ahora voy a descubrir que cincuenta y ocho equivale al veinte por ciento del precio, ¿sí? Cincuenta y ocho quetzales equivale al veinte por ciento del precio. Pero cincuenta y ocho quetzales es lo que vale la chumpa, ¿o no? No. Muy bien. Cincuenta y ocho quetzales no es lo que vale la chumpa ahora. Dice que cincuenta y ocho es el descuento que tiene la chumpa. Entonces, ¿cómo voy a saber cuánto vale la chumpa en realidad? Resta. 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 Muy bien. Una resta. Doscientos noventa que es el precio total de la chumpa menos el veinte por ciento de descuento. ¿Cuánto era el veinte por ciento de descuento? Cincuenta y ocho. Cincuenta y ocho. Muy bien. Cincuenta y ocho. Cincuenta y ocho. Ahora, ¿cuánto nos quedaría doscientos noventa? menos cincuenta y ocho. Doscientos treinta y ocho. Doscientos treinta y dos. Doscientos treinta y dos. Sí. Doscientos treinta y dos. Muy bien. Doscientos treinta y dos. Entonces, niños, ¿cuánto vale la chumpa en total? Doscientos treinta y dos. Doscientos treinta y dos. Quetzales va a valer la chumpa con el descuento. ¿Sí? Con el descuento. Pero ahora quiero que lean que el problema tiene dos partes. No solo nos pide sacar el descuento. Después de sacarle el descuento, ¿qué dice la siguiente pregunta? Lean la última pregunta del problema. E impuestos. ¿A quién me puede leer la pregunta tal y como está ahí para saber qué hay que hacer? ¿Cuánto paga Danielas? Ajá. ¿Cuánto paga Daniela? Sí, el precio. ¿Iba? Estamos en alguna página. ¿Quién pregunta? Ian. Ian, ahorita solo estoy haciendo el ejemplo que está ahí en la página ciento veintitrés. Ah, tú dices que se me había trabado. Ah, está bien. No, estamos con el ejemplo de la página ciento veintitrés. Les estoy enseñando cómo sacar descuento. Muy bien. Entonces, niños, vean. Ya que tengamos el descuento, como leyó Lili, dice después, ¿cuánto paga Daniela si al precio ya con el descuento? O sea, este precio que tenemos ya con el descuento, le tenemos que recargar el IVA. O sea, que tenemos que sumarle el doce por ciento, que es lo que vale el IVA. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, niños? Vamos a volver a plantear otro problema. Voy a colocar aquí estos puntitos para separar una parte del problema de la otra. ¿Vieron? No vayan a preguntarme, Tíchar, ¿por qué puso esos puntitos ahí? Solo es para separar la primera parte del problema con la segunda parte que vamos a hacer ahorita. Veamos. Ya tenemos el precio con el descuento, pero ahora me dicen que le tengo que recargar el IVA. El IVA, perdón. ¿Qué significa recargar? Recargar significa sumar. Le tengo que sumar el IVA. Entonces, doscientos treinta y dos es el precio sin el descuento. Pero a eso le tengo que sumar. Le sumo el IVA. Le sumo el IVA. ¿Equivale a cuánto? ¿A cuánto equivale el IVA? A doce. Doscientos. 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 Al doce por ciento. El precio. ¿Sí? Niños, este doce por ciento siempre va a equivaler al precio total del producto. ¿Vieron? Entonces, aquí tenemos que hacer otra regla de tres. En este caso, tengo dos datos acá. Doscientos treinta y dos. ¿Qué era el doscientos treinta y dos? ¿Era la cantidad con el descuento? ¿Era el precio de la chumpa ya con el descuento? Entonces, este doscientos treinta y dos niños, les pregunto yo. ¿Es una cantidad total o es una cantidad parcial? Una cantidad parcial. Una cantidad parcial. Sí. A ver, ahorita yo quiero, lo único que quiero es que ustedes recuerden que estamos empezando de nuevo un nuevo problema. O sea, son dos problemas en uno. Pero ahorita estamos empezando de cero el problema. Este ya es un nuevo problema. Ahorita quiero que ignoren el doscientos noventa que teníamos antes porque ya le bajamos el precio por el descuento. Este es un nuevo problema. Doscientos treinta y dos es el nuevo precio de la chumpa. Por lo tanto, doscientos treinta y dos va a ser una cantidad total porque es el precio, el nuevo precio total de la chumpa. Ya con el descuento. ¿Sí? ¿Y la cantidad total a qué porcentaje equivale? A cien por ciento. Cien por ciento. Bien. Ahora, ¿qué cantidad equivale al doce por ciento de doscientos treinta y dos? Porque recuérdense niños, yo como sé que doscientos treinta y dos es una cantidad total, porque yo le tengo que sacar el doce por ciento a doscientos treinta y dos. ¿Se recuerdan de la palabra de? El doce por ciento de doscientos treinta y dos es el que yo quiero. ¿Sí o no? Yo quiero el doce por ciento de doscientos treinta y dos. Entonces, de doscientos treinta y dos me indica que es la cantidad total. Y el doce por ciento queremos saber a qué cantidad equivale. ¿A qué cantidad equivale el doce por ciento? A X cantidad. A X cantidad. A X cantidad. Muy bien. Y X cantidad parcial equivale entonces al doce por ciento. Muy bien. Regla de tres simple directa. Multiplico quién por quién y divido por quién. Se multiplica doce por doscientos treinta y dos. Muy bien. Doce por doscientos treinta y dos dividido cien. Entonces doce por doscientos treinta y dos. Doce por doscientos treinta y dos. Dos mil setecientos ochenta y cuatro. Muy bien. Dos mil setecientos ochenta y cuatro. Dividido cien. Nos va a quedar veintisiete punto ochenta y cuatro. ¿Sí? Veintisiete punto ochenta y cuatro. O sea niños que veintisiete punto ochenta y cuatro es el IVA que le tenemos que sumar ahora al precio ya con descuento de la chumpa para saber ahora sí cuánto va a valer en realidad esa chumpa. Entonces la chumpa valía doscientos noventa. Pero le quitamos el veinte por ciento de descuento que eran cincuenta y ocho. Entonces ahora vale doscientos treinta y dos. Pero luego nos dicen que ese precio todavía hay que sumarle el doce por ciento de IVA. Y entonces el doce por ciento de doscientos treinta y dos es veintisiete punto ochenta y cuatro. Así es que ¿Qué nos hace falta hacer para saber cuánto vamos a pagar en total? ¿Qué nos falta hacer aquí? ¿Qué nos falta hacer acá? ¿Prestar? ¿Qué dice acá? Sumar. Ah, sumar. Le sumo el IVA. ¿Cuánto nos quedó de IVA? Veintisiete punto ochenta y cuatro. Entonces ¿Qué tengo que hacer con el IVA? Sumarlo. 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 Doscientos treinta y dos. Aquí mismo se los estoy colocando. Doscientos treinta y dos. Le sumo el IVA. O sea, doscientos treinta y dos más. ¿Cuánto nos quedó de IVA? Veintisiete punto ochenta y cuatro. Eso nos va a dar un total de doscientos cincuenta y nueve punto ochenta y cuatro quetzales. ¿Sí? O sea, niños, que una vez que digamos nosotros ya sacado el descuento de la chumpa, pero luego nos engañaron porque no solo tenía el descuento, sino que no le habían sumado el IVA. O sea, que el verdadero precio que tenemos que pagar por esa chumpa va a ser doscientos cincuenta y nueve punto ochenta y cuatro. ¿Le rebajaron mucho? En realidad no le rebajaron mucho del precio original, ¿verdad? Porque vean, de doscientos noventa pasó a doscientos sesenta. No fue una gran rebaja que nos hicieron, pero este sería el precio final de la chumpa. ¿Sí? ¿Qué más? Se identifica el Black Spider de Guatemala. Cabal, esto es una estrategia de marketing que les ponen un descuento, pero después cuando ustedes ya lo compraron les dicen, ah, pero aquí al descuento todavía hay que sumarle el IVA porque no tenía el precio de los impuestos. Entonces se los dan más caro. Y miren todo lo que subió solo por culpa del IVA. ¿Sí? Dichas nos estafaron. Fue como una estafa, exactamente. Prácticamente sí. Porque el IVA se lo tenían que haber sumado desde un principio al precio total. Ya no había por qué volverle a sumar el IVA al descuento. Pero bueno. Ahora sí, veamos otro ejemplo que tienen ustedes acá. Ala, no, es del mismo problema. Miren, viene otra pregunta del mismo problema. Dice, si al vendedor que atendió a Daniela le dan una comisión del 3% de la venta sin IVA, ¿cuánto recibe por esa venta? Ala, o sea que aquí tenemos otra parte del problema que no habíamos visto. Miren. Vamos a separar otra vez. Esta parte del problema no la había visto yo. Bueno. Ahora vean, niños, dice. ¿Al vendedor le van a dar una comisión de 3%? ¿No? Sobre el precio de la chumpa sin IVA. ¿Sí? Una comisión del 3% sobre el precio de la chumpa sin IVA. ¿Cuál era el precio de la chumpa sin IVA o sin impuesto? Sí. ¿Cuál era el precio de la chumpa sin contarle los impuestos? 232. 232. ¿Sí? O sea que al vendedor le van a dar una comisión. Ustedes saben que una comisión es una parte de lo que vendió, ¿verdad? Por ejemplo, se vendieron 232 quetzales, pero la comisión 3% le van a quedar de esos 232 al vendedor. O sea que a la tienda no le van a quedar los 232 exactos, sino que la tienda le va a tener que dar una pequeña parte al vendedor por haber realizado la venta. Eso es una comisión. Entonces aquí están diciendo que van a darle la comisión sobre el precio de la chumpa, pero sin impuestos, sin IVA. Entonces, ¿cuánto nos había quedado el precio de la chumpa antes de colocarle el impuesto? Nos había quedado 232 quetzales. ¿Sí? Entonces, la comisión del vendedor también la tenemos que sacar sobre 232 quetzales. ¿Por qué? Porque es el precio de la chumpa sin el impuesto. ¿Sí? Las comisiones, aquí nos dijeron que le van a dar su comisión al vendedor, pero sin contar lo que se pagó de impuestos. ¿Sí? Entonces, niños, ¿232 es una cantidad total o es una cantidad parcial? ¿Cantidad total? ¿Cantidad total? Total. ¿Por qué? Porque es el precio de la chumpa sin impuesto, ¿verdad? Es lo que nos dijeron. Precio de la chumpa sin impuesto. Entonces, este es el precio de la chumpa sin los impuestos. ¿Y la cantidad total a qué porcentaje equivale? Al 100. Al 100%, muy bien. Ahora queremos saber, X cantidad parcial equivale al 3% del pésimo. O sea que de estos 232, el 3% le pertenecen al vendedor. Entonces, el vendedor quiere saber cuánto es el 3% para saber cuánto le van a dar de los 232 quetzales. ¿Sí? Por supuesto, le tienen que dar menos de la cantidad total, ¿verdad? Porque solo le van a dar el 3%, es una pequeñísima parte. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Regla de 3 simple directa. Regla de 3 simple directa. ¿Qué hay que multiplicar? 232. 200 por 3. Te dio 100 por 3. 3 dividido. 132 por 3. ¿Cuánto nos da 232 por 3? 696. 696. Dividido 100. 6.96. 6.96. Vean al pobre, al pobrecito del vendedor. ¿Cuál es su comisión entonces? Entonces, 6 quetzales con 96 centavos. 6 quetzales con 96 centavos. Ese va a ser el dinero que le toca de los 232 al vendedor. O sea que, de los 232, 225 quetzales son de la tienda y 7 quetzales son del vendedor. Solo para que vean lo poco que ganó de comisión el pobre. ¿Verdad? Entonces, niños, en este problema lo que yo quería era que entendiéramos las tres cosas de un solo. ¿Verdad? 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 Después, en la segunda parte, entendimos lo que era un impuesto o cómo era que se cobraban los impuestos. ¿Verdad? También se cobran con concentajes. ¿Ustedes se dan cuenta? Y en la tercera parte del problema, yo lo que quería que ustedes vieran era cómo se cobran las comisiones. ¿Sí? Si se dieron cuenta, en un mismo problema explicamos las tres cosas de un solo. Descuento, impuesto y comisión. Entonces, siempre deben estar bien atentos, niños, a lo que les pregunte el problema. Y pasarlo a la vida real, como les digo. Porque no solo basta con encontrar el porcentaje, como lo hacíamos ayer. Que ayer solo les pedía yo que encontraran el porcentaje o la cantidad. No. Ahora no basta con eso. Ahora, aparte de encontrar el porcentaje o la cantidad que nos piden, tenemos que sumar o restar las cantidades dependiendo de lo que me pidan. Si es un descuento, se resta. Si es un impuesto, se suma. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de los que tengamos en el libro. Dice, el inciso sesenta y seis les va a quedar de tarea porque el inciso sesenta y seis es como lo que, como el ejercicio que les dije ayer en el cuaderno. Solo es de sacar porcentajes comunes y corrientes. Ahorita vamos a trabajar el sesenta y siete y el sesenta y ocho. Pero voy a empezar con el sesenta y ocho, ¿sí? Porque me gusta más. Son problemas más profundos. Es la serie más difícil de esta página. Así que vamos a empezar con el sesenta y ocho para terminar de explicar bien, bien este tema. Entonces, ahorita, niños, por favor, inciso sesenta y ocho de la página ciento veinticuatro. ¿Ya todos están ahí? Fíjense que no les va a caber en el cuaderno, en el libro, perdón, entonces necesito que en el cuaderno coloquen como título página ciento veinticuatro, inciso ciento sesenta y ocho, porque en el cuaderno van a copiar ustedes los procedimientos. En el libro solo van a copiar la respuesta. Sí, en el libro ya solo copian la respuesta de lo que les haya quedado en el cuaderno para completar la página. Vean, pues, vamos con el primer problema. El problema no lo copien en el cuaderno, en el problema solo, en el cuaderno solo escriban, perdón, problema número uno, problema número uno y escriben aquí ya solo el procedimiento, ¿sí? Ya no, 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 todas las instrucciones ni todo el problema. El problema número uno dice, Enrique paga a una financiera cinco por ciento de seguro sobre el valor del automóvil, que es treinta mil quetzales. ¿Cuánto pagó por el seguro? Está fácil, niños. Dice que él paga cinco por ciento de seguro sobre el valor del carro, que es treinta mil. Esto está facilísimo. Él paga cinco por ciento de seguro sobre el valor del carro, que es treinta mil. Entonces queremos saber cuánto paga de seguro. Entendamos bien el problema. Antes de empezar a trabajar un problema de matemáticas, tenemos que entenderlo bien. Aquí nos está diciendo que el valor del carro es treinta mil. O sea, niños, ¿el carro vale más de treinta mil o vale exactamente los treinta mil? Treinta mil. Treinta mil. Treinta mil es la cantidad más grande que vamos a tener en este problema. Entonces, treinta mil, ¿qué cantidad es? La cantidad total. La cantidad total. Muy bien, porque es el precio total del carro. Treinta mil es la cantidad total. ¿La cantidad total a qué porcentaje equivale? Al cien por ciento. Al cien por ciento. Muy bien. Es lógico, niños, que treinta mil sea la cantidad total. ¿Por qué? Porque dice que él va a pagar cinco por ciento del seguro sobre el valor del carro, que es treinta mil. No va a pagar treinta mil de seguro al mes, ¿verdad? O no va a pagar más de treinta mil del seguro. No, treinta mil es el precio del carro. Entonces, ese va a ser el cien por ciento. Y él va a pagar solo el cinco por ciento del valor del carro sobre el seguro. Entonces, ¿qué cantidad parcial paga él de seguro? X cantidad parcial. X cantidad parcial. Muy bien. ¿Y qué porcentaje equivale a la X cantidad parcial? Cinco por ciento. El cinco por ciento. Muy bien. Regla de tres simple directa. Siempre que son porcentajes, regla de tres simple directa. ¿Qué tenemos que multiplicar acá? Treinta, el treinta mil por el cinco. Muy bien. Treinta mil por cinco. Sería este por este, ¿verdad? Siempre cruzado. ¿Y cuánto es treinta mil por cinco? Ciento cincuenta mil. Ciento cincuenta mil. Ciento cincuenta mil. Excelente. Y ciento cincuenta mil ahora, dividido cien. Mil quinientos. Mil quinientos. Mil quinientos. Entonces, niños, ¿cuánto paga de seguro él al año del carro? Mil quinientos. Mil quinientos que sales. Muy bien. Entonces, en su libro, en su libro ya solo van a colocar esta última operación. Miren, en su libro solo van a copiar esto. Ahora en el cuaderno copian todo esto. ¿Sí? En el libro solo copian esto. Me avisan ya cuando lo hayan copiado. ¿O prefieren que no copiarlo ahorita y que sigamos avanzando y que les mande el documento mejor? ¿Qué prefieren? Se lo copié, teacher. ¿Ya? Se lo copié, teacher. Se lo copié, teacher. Se lo copié, teacher. Muy bien. Les voy a mandar el documento de todos modos por si alguien no termina de copiar para que lo copie más tranquilo y así podamos avanzar más rápido. Se lo copié, teacher. Mejor mándelo porque en eso alguien no lo termina de copiar. Está bien. Sí, es que así avanzamos más rápido aquí en clase y ya solo copian ustedes el documento más tarde. Pero siempre ahí lo copian. ¿Oyeron? No van a dejar de copiar. Bueno. Ahora vamos con el problema número dos. El problema número dos dice, si Enrique debe pagar el IVA por el precio de su automóvil y el pago del seguro, ¿cuánto es el total del impuesto? Aquí tenemos que hacer dos operaciones en una. Primero dice que tiene que pagar el IVA por el total del valor del automóvil, pero también tiene que pagar IVA por lo que pague de impuestos. O sea, niños, que primero tenemos que sacar el IVA que va a pagar por el carro y después tenemos que sacar el IVA que va a sacar, que va a pagar, perdón, por el seguro. Entonces, niños, el IVA del precio total del carro, ¿cuál era el precio total del carro? 30.000. 30.000. ¿En el cuál está? En el segundo, en el que está abajo. Entonces, niños, dice que tenemos que calcular el IVA del precio total del carro, porque él tiene que pagar el IVA por el carro y después tiene que pagar el IVA por el seguro. O sea que tenemos el precio del carro, que es 30.000, y el precio del seguro, que es 1.500. Así que primero le vamos a sacar el IVA al carro y después le vamos a sacar el IVA al seguro, pero va a ser problemas separados, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo le calculamos el IVA al precio del carro? El precio del carro, 30.000, ¿qué cantidad es? ¿Total o parcial? Total. 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 Muy bien. La cantidad total del precio del carro equivale a qué porcentaje? Al 100%. 100%, muy bien. Ahora, niños, ¿qué cantidad es el IVA que va a pagar del carro? X cantidad parcial. X cantidad parcial. X cantidad parcial. Aquí no se los dan, pero así como ustedes saben que la cantidad total siempre vale 100%, también se tienen que aprender que el IVA siempre vale 12%. ¿Estamos? Ok, tícheo. Muy bien. Entonces, el IVA nunca, a partir de ahora, ningún problema les va a decir, tiene que descontarle 12% de IVA. No, porque ya el libro ya les dijo que el 12% equivale al IVA. Entonces, ya ustedes lo tienen que saber. Ya no se los van a estar diciendo. Entonces, tienen que recordarlo. Así como recuerdan que el 100% es la cantidad total, recuerden que el IVA es 12% siempre. Muy bien. A ver, niños, entonces, ¿qué tengo que multiplicar aquí para sacar el IVA de 30,000? 12 por 30,000. Muy bien. 12 por 30,000. ¿Cuánto es 12 por 30,000? 360,000. 360,000. Muy bien. Y 360,000 dividido 100 ahora. ¿Verdad? ¿Qué es esta cantidad? 3,600. 3,600. Excelente. Entonces, miren, este 3,600 es el IVA que va a pagar por el carro. Pero, dice el problema que va a pagar IVA por el carro y después también va a pagar IVA, ¿por qué más? Por el seguro. Por el seguro. Entonces, ya calculamos el IVA del carro. Ahora, calculemos el IVA del precio del seguro. ¿Cuál es el precio del seguro? 1,500. 1,500. Entonces, niños, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el 30,000, solo que ahora lo vamos a hacer con el 1,500. 1,500 es el precio total del seguro. Entonces, 1,500 va a ser la cantidad total. La cantidad total equivale al 100%. X cantidad parcial, porque no sabemos cuál es el IVA de 1,500. Y el porcentaje que equivale al IVA es el 12%. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos, niños, planteada nuestra regla de 3. Ahora queremos sacar el IVA del seguro. 1,500 vale el seguro, es el 100% del seguro. 12% hay que pagar de impuestos. Entonces, vamos a calcular ese 12%. Entonces, aquí, regla de 3, simple, directa, siempre se trabaja de la misma manera. Eso es lo bonito del porcentaje, niños, que siempre se trabaja de la misma manera. 12% por 1,500, ¿cuánto es? 10,000. ¿Cuánto? 18,000. 18,000. 18,000 dividido 100. 180. 180, muy bien. Entonces, niños, ahora todavía nos hace falta algo. Paga 3,600 de IVA por el carro y paga 180 de IVA por el seguro del carro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora para saber cuánto va a pagar de seguro en total? ¿Sumar? 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 A ver, si paga 3,600 de IVA del carro más 180 de IVA del seguro, ¿cuánto paga de seguro en total? 3,780. 3,780 que sales de IVA, perdón, en total. 3,780 que sales de IVA en total. Lo único que tienen que copiar entonces ahí en su libro es esto. Esto nada más. Ahora el procedimiento de lo demás lo voy a dejar en el documento para que lo terminen de copiar en el cuaderno, ¿sí? Sí, yo lo copié todo de nuevo. Ah, bien. Yo porque quiero avanzar rápido para poder terminar la mayor cantidad de problemas porque los demás les van a quedar de tarea porque quiero que practiquen también. Entonces voy a hacer el último porque ya solo me queda tiempo para uno. El último dice, niños, en un almacén de ropa ofrecen una promoción de pantalones de 850 que sales con un descuento del 30%. 850 que sales vale los pantalones o un pantalón, ¿verdad? ¿Tiene un descuento de? ¿Cuánto descuento tienen los pantalones? De 30. 30%. 30%. Muy bien. Por lo tanto, niños, 850 es el precio del pantalón. ¿Qué tipo de cantidad es 850? Cantidad total. Cantidad total. Muy bien. Cantidad total equivale al? 100%. 100%. Y... X cantidad. X cantidad parcial. Equivale a, ¿qué porcentaje? 12%. No, 12 no. Ahorita no estamos sacando impuestos. Recuerden que el 12% es solo cuando sacamos IVA. Pero ahorita sí me están dando el porcentaje de descuento. Miren, es el 30%. No se confundan. Aquí sí lo tenemos. ¿Sí? 12% solo voy a colocar cuando sea IVA el que me están pidiendo. Pero este ya es otro problema donde me están pidiendo que le saque el 30% de descuento al pantalón. ¿Sí? Entonces, el pantalón vale 850, que es el 100% del precio. Pero si yo le voy a sacar el 30% de descuento, tienen que multiplicar 30 por 850 dividido 100. ¿Cuánto nos da 30 por 850 dividido 100? 25.500. 30 por 850, 25.500 dividido 100. 255, creo. 255. Muy bien. Lo voy a colocar por partes porque si no se van a consumir. Ahí está. 30 por 850, 25.500 dividido 100, 255. Esto es lo que tiene de descuento el pantalón. Entonces, para saber cuánto vale ahora el pantalón, ¿qué tenemos que hacer? Si es un descuento, ¿qué se hace siempre que sea un descuento? Restar. Restar. Al precio total del pantalón le restamos el descuento. ¿Y cuánto vale ahora el pantalón? 595. 595. Muy bien. Niños, se me va a cortar la reunión. Entonces, solo les queda de tarea. Te.